¡Wimmy! 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 Porque hay gato para rato ¡Wimmy! 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 El gato a la reelección ¡Wimmy! 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 El gato a la reelección El gato a la reelección Ririrra El gato a la reelección Camario El gato a la reelección Y lado El gato a la reelección ¡Wimmy! Él es de Mauricio y no le cabe el rumrum No hace nada el tum-tum, no hace nada el tum-tum En estos comicios ganas seguro el Mauricio En primera ¡wimmy! En primera pum pum Él es el Mauricio, no le cabe el rum rum No hace nada el tum tum, no hace nada el tum tum En estos comicios gana seguro el Mauricio En primera pum pum, en primera pum pum Yo no vuelvo más al pasado Porque gato para rato El futuro no lo regalo Porque gato para rato Dicen que ya vuelven ¿Qué risa que me da? Porque el cambio ya está en marcha Y no lo pueden parar No vuelven más Pim pum pam El gato a la reelección Lo votó Pim pum pam El gato a la reelección ¡Mau!